Hemos conformado un equipo con Capitanich, trabajamos muchísimo tiempo, nos conocemos muy bien y estamos trabajando estos días muy fuertemente para llevar adelante un programa de metas que tenemos de gobierno con los objetivos clarísimos que nos ha instruido la Presidenta de la Nación, cuyos ejes son obviamente el empleo, la producción, la distribución del ingreso, la mejora de las condiciones de vida de los argentinos. La cuestión de la variación de los precios, lo que acaba de decir el jefe de gabinete muy claramente es que estamos trabajando hace algún tiempo con acuerdos de precios, a eso lo hemos agregado por instrucciones de la Presidenta después de las reuniones que ha mantenido en Río Gallegos y las siguientes con los diferentes representantes de los distintos sectores, que vamos a trabajar muy fuerte en nuestras principales preocupaciones que son la productividad, la competitividad, el ingreso de los mercados mundiales en una situación de la economía mundial que es bastante agitada. Lo que quiero decir del tema cambiario es que aquel que mide el tipo de cambio como la única variable separada de todo lo demás, se equivoca. Nosotros tenemos un plan integral donde lo que importa es la consistencia entre lo monetario, entre lo fiscal, entre lo cambiario, en eso estamos trabajando intensamente, hay muchísimos instrumentos para la cuestión cambiaria, pero hay objetivos con respecto a la cuestión cambiaria que es garantizar, por un lado la previsibilidad, darle tranquilidad a la gente que no se va a hacer en este gobierno nada que perjudique a los trabajadores, a los que tienen menores ingresos desde ya y tampoco a los empresarios porque este es un modelo que busca que las empresas tengan buenos resultados y que por eso hemos tenido las tasas de inversión que hemos tenido, nosotros que tenemos unas reservas que han sufrido alguna rebaja pero que están en niveles consistentes y que están muy fuertes comparados con cualquier época histórica y que de esa manera lo que queremos decir es que el tipo de cambio forma parte de un programa más integral que hay muchos instrumentos y que nosotros lo que tenemos que lograr es generar más oferta de dólares y en el tema de la demanda, ver cuál es el uso de esos dólares y dedicarlo a lo que le importa a la mayoría, ¿no? Entonces por supuesto que son medidas válidas y también hay otras pero repito, no vamos a hacer nada que genere bruscos cambios en la economía y que genere incertidumbre para el futuro.